Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la revolución que la Fórmula 1 se está planteando para el formato al sprint y bueno, como sabemos ante las contantes críticas a este formato de las competencias al sprint la categoría reina del automovilismo internacional, o sea la Fórmula 1 ya se estaría planteando tres importantes cambios de cara a los eventos con este formato, con el formato al sprint y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde el primer experimento en la temporada 2021 el formato al sprint estuvo en duda tanto por fanáticos como por los mismísimos pilotos pesa sus constantes cambios para tratar de solucionar los problemas de las cuales las personas se quejan y bueno, al principio eran únicamente tres competencias al sprint ampliándose a seis este mismo año y bueno, aparte de eso el comienzo de este formato solo existía una ronda clasificatoria el día viernes que decidía el orden de salida del día sábado y la mismísima competencia del sprint era la que determinaba el orden de salida del día domingo y bueno esto cambió separando el sábado del resto del fin de semana al tener su propia clasificación y no decir nada para el día domingo y bueno también otro de los cambios que se realizaron ocurriendo el año anterior fue el sistema de puntuación porque en el año 2021 únicamente se otorgaron puntos a los tres primeros pasando a otorgarse a los ocho primeros clasificados a partir de la temporada 2022 y bueno, sin embargo estos cambios estos cambios realizados no fueron suficientes para contentar tanto al público como a los fanáticos habiendo opiniones existiendo opiniones encontradas con este formato y bueno, el más claro de esto fue el nuevo tricampeo mundial en helandés Max Verstappen quien afirmó este reciente fin de semana en Estados Unidos en el reciente Gran Premio Estados Unidos y bueno, esto opinaba el piloto oficial del equipo Red Bull Racing acerca del formato en el medio de comunicación deportivo estadounidense Inspien como aficionado estaría decepcionado de tener una imagen más o menos clara de lo que va a pasar mañana si no pasa nada raro tengo la sensación de que quita la magia de levantarte la cama un domingo y encender la televisión para descubrir qué coche es más rápido bueno ante esto los organizadores ya se estarían planteando cambios de cara al año siguiente donde ya está confirmado que se van a mantener las 6 competencias sprint durante el año pero todavía queda por determinar en qué trazado van a hacerse y bueno los cambios propuestos según pudo informar el medio motorsport.com serían estos serían 3 realizar un campeonato independiente con el formato sprint otorgar otorgar premios más grandes al ganador y la opción de introducir las parrillas invertidas y bueno en cuanto al campeonato la idea sería que los puntos del día sábado no tuvieran nada que ver con los del campeonato o de pilotos o de constructores con esto podría evitarse la imagen de Verstappen consagrándose tri campeón mundial el sábado en el reciente gran premio de Qatar aparte de dar la oportunidad a otros conjuntos de poder lucirse y bueno también esto podría dar dar paso a más puntos en las competencias del sprint al no tener influencia en el mundial y permitir que los 10 primeros pilotos puntúen y bueno para incentivar a los pilotos a dar el máximo en estas competencias la intención sería conseguir un patrocinador para las competencias para las competencias sprint con el cual se pueda llegar llegar a aportar un premio para el ganador más grande hablándose acerca acerca de llegar a cifras de hasta un millón de dólares y bueno por último vuelven a surgir ideas acerca de las parrillas invertidas algo que algunos pilotos respaldan y otros rechacen y bueno en este caso se haría una parrilla invertida al estilo de la Fórmula 2 donde solo se rotarían los 10 primeros haciendo que si alguien lograra la pole saliera en la décima posición se clasificara a segundo desde la novena plaza y así sucesivamente lo que está claro es que la opinión mayoritaria aunque a algunas personas les guste el formato es que si seguirá siendo se seguirá si se seguirá llevando a cabo los fines de semana con este formato el sprint se necesita dar una vuelta y cambiar algunos aspectos controvertidos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao